Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Nico Soto y este es el canal de Medicina Integrativa que estaba esperando. ¿Tienes acné o has ocupado muchas cremas dermatológicas y nada funciona? Quizás este video pueda ayudarte. El acné es una de las enfermedades de la piel más frecuentes. Afecta a casi el 95% de los adolescentes y la mitad de los adultos. Nuestra piel contiene glándulas que generan una sustancia aceitosa llamada cebo. Y cuando este cebo está en exceso, vendría a bloquear los lugares por donde nace el pelo. Y además, permite que nazca una bacteria llamada Propionibacterium agnis. Estas dos cosas, en conjunto, favorecerían el acné. Sin embargo, tus células, imagínatelas como una maquinaria muy grande que tiene distintas funciones. Tu cuerpo vendría a ser una empresa en donde hay distintas secciones con distintos equipos que cumplen distintos roles. Cada equipo está formado por distintos trabajadores. Uno de estos equipos se llama el M-Torque 1, que necesita que sus trabajadores produzcan. Para producir necesitamos materias primas. Y hemos visto que el M-Torque 1, con las correctas materias primas, estaría favoreciendo la inflamación y el acné. Desde la medicina científica, el acné es una enfermedad inflamatoria que traduciría una inflamación por dentro de tu cuerpo. Incluso algunas medicinas ancestrales hacen el link entre las enfermedades de la piel y el intestino o el hígado. Debido a esto, no solo se hace necesario ocupar antibióticos o cremas dermatológicas para atacar el acné, sino que también no darle estas materias primas a este equipo M-Torque 1 y así inhibir la generación de acné. Es por eso que hoy día te vengo a dar 8 tips para controlar este equipo M-Torque 1 y disminuir el acné. Tip número 1. Aléjate de la leche o los lácteos. ¿Por qué? Porque contiene una gran cantidad de hormonas como la IGF que ayuda a generar más acné. Tip número 2. Minimiza el consumo de carbohidratos procesados o azúcares refinadas como el pan, la harina, el azúcar de mesa o incluso los formatos como dulces, galletas, bebidas o jugos envasados que activan M-Torque 1. Tip número 3. Disminuye el consumo de grasas refinadas o colesterol animal que viene en huevos, jamones, lácteos, proteína vegetal como salmón, cárnine, pollo o incluso aceites refinados como el de Maravilla. Tip número 4. ¡Chao! Productos fitness. ¿Por qué? Porque estos productos fitness envasados contienen azúcar, lácteo, exceso de proteína animal, BCAA, glutamina y muchas otras cosas que favorecen el acné. Tip número 5. Cambia tus cosméticos o maquillajes o incluso cremas dermatológicas por unas que no traigan derivados del petróleo como los parabenos, químicos o aluminios que inflaman tu piel. Tip número 6. Maneja tu estrés. El cansancio crónico o el estrés excesivo favorece la inflamación por dentro y por fuera. Tip número 7. Aumenta el consumo de frutas, de verduras, de legumbres, de quinoa y de arroz integral, ya que éstas ayudan a desinflamar y disminuir el acné. Tip número 8. Conócete a ti mismo. Tip número 8. Dentro de algunas corrientes terapéuticas se habla de que el acné vendría siendo una manifestación de la inseguridad o desconfianza en ti mismo hacia el resto. Tip número 8. Además vendría a ser como una capa o película protectora que me permite alejarme de los demás, incluso cuando me siento pasado a llevar por mis padres o las demás personas. Tip número 8. Busca guía con algún médico, psicólogo o terapeuta. Mico, me salió una empiquilla. ¿Sirve esto? ¿Paste diente? Si te gustó este video dale me gusta, comparte en tus redes sociales, suscríbete a mi canal y visita mi página Facebook Dr. Nico Soto para más tips sobre medicina y nutrición científica. Nos vemos en el siguiente video.